¿Dónde estoy? ¡Uy! ¡Una emboscada! ¡Uf! Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más a esta serie de llamada Hollow Knight, Caballero Hueco. Y bueno, amigos, les quiero decir algo que hice y no lo pude grabar. Porque la verdad es que el juego es bastante complicado. Es un juego de los más difíciles que he jugado, la verdad. Y tuve que hacer un poquito de geo y también tuve que hacer un poquito de cosas que ustedes no vieron. Como por ejemplo, pues, comprar más amuletos con los vendedores más que nada. Y muescas para, pues, tener un poquito más de amuletos, pues, en nuestro repertorio, ¿no? Se podrá decir. Entonces, bueno, pues vamos a equiparnos un... ¿Qué dice? A ver, vamos a estar así. Ok. Tengo estos amuletos. Marca de orgullo. Enjambre de colector. Brújula. Y largo aguijón. ¿Vale? También lo que hice fue, pues, ya tener... De este lado, donde está la vida. Vine para acá y me dieron el maestro de... Este personaje que está aquí arriba, no les enseñé. Les voy a enseñar en este momento. Este personaje nos da el arte de... Del aguijón. Hablamos con él y prácticamente nos mejora el aguijón, hace más daño. Entonces, eso hace que... Bueno, pues... Hagamos más daño. Aquí. Ahí está. Recuerden que en sendero verde teníamos esto y no podíamos pasar. Ahora... Lo que tenemos que hacer, amigos, es ir de este lado. Vamos a... A ir a Estación del Rey. Vamos a una estación de metro. Que está arriba. Está arriba. Y en un momento estoy con ustedes. Ok, amigos, pues ya estamos aquí en la estación. Vamos a ir a la Estación del Rey. Recuerdan que... Matamos al... Defensor del Estiércol, que era el caballero este... El insecto que, pues, estaba ahí. Nos lanzaba bolas de experimento. Ahora, pues, les voy a enseñar qué es lo que sigue, amigos. De este lado, como pueden ver... Aquí me parece que es un oculto que hay. Esta estación está rota. Entonces vamos a... Por aquí hay un oculto. Y aquí hay una oruga. Que espera... Que sea rescatada. Ok. Y, bueno, amigos, pues aquí hay un camino de este lado. Vamos a ver para que vean. Conecta... Aquí hay dos puertas que no podemos abrir. Y, bueno, vamos a ver qué hay de este lado. Aquí ya es otro mapa. Límite del reino. Aquí ya se va a poner más complicado. Porque ya son niveles un poquito más complicados. Todavía no vamos a llegar aquí. Vamos a agarrar nada más esto que está aquí. Para poder venderlo. Y vamos a conseguir el mapa. Que está de este lado. ¿Está aquí? Ok. Compramos el mapa. Ok. Y, bueno, ya como pueden ver, tenemos el mapa de esta zona. Nada más es esto. Y, bueno, vamos a regresarnos. Aquí hay enemigos. Vamos a matar a ese. Ok. Como pueden ver, ya tengo el... El amuleto que recolectan las monedas por mí. De hecho, este... Ese hay que comprarlo luego, luego. La verdad, se me hace muy fácil. Ese... Ese amuleto ya que, pues... Hace las cosas por nosotros, ¿no? En vez de... Las monedas que se van perdiendo ahí. Los recolecta. Y eso es muy útil. ¿Vean? Ya tengo bastante dinero. Les digo que... Lo que hice fue... Hacer... Mucho dinero, amigos. Y, bueno, pues... Vamos a hacer lo que sigue. Muy bien. Vámonos aquí de este lado. Vámonos aquí de este lado. ¡Uy! ¡Uy! No No, 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 no Ok Hay una parte donde había ácido, amigos Que no podíamos pasar Ahora ya podemos Recuerden que activamos una palanca Ok, yo Uy, me di, no puede ser Vamos a solucionar Vámonos Ok Aquí hay geo Vamos a ponernos por geo Ok, ok, ok Hay que tener cuidado aquí Porque si no nos vamos a morir Ok Bueno Recuerden que aquí había una parte Donde no podíamos nosotros Pasar Entonces vamos Ok, pero tenemos que pasar del otro lado Vamos por aquí Recuerden este ácido, amigos Bueno Pues ya podemos pasar Del otro lado Que era de este lado Donde El ácido no nos dejaba Entrar Entonces vamos Vamos No se nos olvidan Ok Ok Creo que era aquí Donde no podíamos ir, amigos Recuerden Era aquí abajo Vamos a... Vamos a... Ok Ya tengo tres mil de juego La verdad es que ya quiero gastármelo Porque... Esos son bien molestos ¿Vean? Ok Y bueno Vámonos Era aquí Ahora les voy a enseñar Donde Aquí Ok Ok, vamos a ver Que hay de este lado Se ve que hay algo, eh Almas Ok Ok Vámonos Ok Uy Aquí hay un juego podrio Ya lo agarramos Ok Recuerden que de este lado De este lado No podíamos pasar Porque había esto, ¿no? Por aquí Si recuerdan Vamos a ver Que hay de este lado Uy Había geo Ya lo agarramos Ok Ciudad de lágrimas Ciudad de lágrimas Ok Vámonos Era de este lado, amigos Vamos a inspeccionar Dice La arboleda La arboleda que hay más allá Está reservada A aquellos que demuestren Su valía En combate El defensor Bueno Pues recuerden que esto Estaba lleno de ácido Entonces ya podemos pasar Amigos Vamos a ver Que Vamos a continuar Aquí hay dos caminos Todavía no tenemos El mapa de este lado Así que pues bueno Uy Ok Vamos a subirnos vida Ok Esa Vean Como esa nos da Una de vida más Entonces Eso nos ayuda Vamos a ver Que hay de este lado Ok Cabra aquí abajo Solo caminos Laberínticos Eso es lo que vamos A encontrar aquí Vean Uy Aquí Ahí no había nada Nos engañaron Vámonos No hay nada Por abajo Uy Aquí tenemos Que encontrar El objeto Que nos hace Uy Ahí está Se nos abre Estas puertas Ok Creo que aquí Donde llegamos ¿No? Se escuchó algo ¿No? Y Dice Arboleda 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 de Isma Bueno Aquí es el objeto Dice Lágrima De Isma Has conseguido Dice Se repelará El ácido Ya no El ácido Ya no nos hace daño Amigos Entonces Eso nos da Buena ventaja Vean Ya El ácido Ya por fin No nos hace daño Aquí hay una bruga Vamos a ver Que hay más arriba Ok Llegamos por arriba Y le dimos la vuelta Vean Bueno Pues vámonos Imagino que tenemos que Encontrar el mapa De esta zona Al estar de este lado ¿No? Vamos a ver Esas cositas Me ponen nervioso Te dimos la La vuelta A esto ¿No? Ok Y bueno amigos Ya que tenemos Todo esto Vamos a Ahora si Ya tenemos El poder De Ir por acá Así es que Vamos Como ya resistimos El ácido Pues Ahora Podemos ir De este lado Amigos Pero Es por arriba Ok Vamos Ok Bueno pues Estamos aquí Ahora vamos Para arriba Uy Esos son molestísimos Casi me matan Vean Vamos a juntar Alma No hay enemigos Para juntar Al mano Ok Uy Ok Bueno pues Vámonos Es por acá Vamos a la nueva ciudad Que abrimos Ya que tenemos El ácido Porque si no No podíamos pasar La mejora Del ácido Y ya después De ahí Pues vamos A continuar Ok Ya se está haciendo Un poquito más fácil La verdad Les voy a decir Porque Cuando ustedes Mejoran Su personaje Eh Ya se vuelve Más fácil Esto No Entonces A ver A dónde vamos Vamos acá Ok Bueno Ahora si Estamos en esta zona Límite del reino Bueno Pues vámonos Vamos arriba Vamos a ver Qué hay de este lado No Ok Pues aquí Ya es la otra zona Vamos a ver Pero antes de ir aquí Vamos hasta arriba Me parece que hay algo arriba Uy Ok Vamos a matar Estos Para que nos den Dinero Ahí está Hay una puerta Secreta Qué es esto A ver Vamos a A ir por el otro lado Son muy molestos Esos ¿No? Ok Aquí Oh Hay algo ahí Vean Uy Vamos enemigos Uy Si resisten Ok Aquí ¿A dónde estamos? ¿Quién sabe dónde estamos? Uy Uy Ok Ok se pone difícil esta zona vamos a ver que hay por aquí arriba nada, vamonos bueno dan bastante geo hay uno grande aquí vamonos, vamonos, vamonos me da miedo, me da miedo ese no, vamonos no me quiero arriesgar aquí no, salía ok, bueno recuperamos nuestra alma tenemos varios caminos aquí, ok vamos a ver aquí arribita que hay no hay nada, vamonos no hay nada aquí vamos acá arriba ok un atajo un atajo ¿hasta dónde? no sé hacia dónde nos lleva este atajo pero vamos a ver ok ciudad de las lágrimas me imagino, ¿no? no sé qué sea este lugar uy uy ah, ok este, este atajo ¿recuerdan? ¿a dónde nos lleva? a ver vamos a desbloquearlo de todos modos vamos a desbloquearlo ok ok vamos ¿dónde estoy? uy una emboscada nada uy 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 Ahí está Uff Uy ¿O qué? ¿Se abrió? ¿Hay algo? Uy, ¿encontré algo? Bien Perfecto, perfecto Eso me parece bien Eso nos va a ayudar a que tengamos más alma ¿Eso qué significa? Que pues Vamos a tener un poquito más de alma, ¿no? La verdad es que qué bueno que viene por aquí Vamos a bajar Ok ¿Qué hay Geo? Vamos por Geo Uy Uy Ok Ahora vámonos A donde estábamos, amigos La verdad es que ya me perdí aquí Uy Vámonos Aquí hay algo Uy Diario del errante Ok Bueno, pues vámonos Es por aquí Vamos a bajar Ay, no Bajar Bajar No No Uy Uy Ok ¿Vamos a curernos? Vámonos Ya tenemos todo esto La verdad es que Qué bien, eh Estación del Rey Bueno Pues vamos a sentarnos al banco Era por aquí Donde me caí Ok Si era aquí Exacto Era por aquí, amigos Muy bien Vámonos para acá Si era por aquí A ver Si Para acá Ok ¿Ya se abrió esto? ¿Escucha? Dice Pequeño insensato Ajá Otro guerrero Que encuentra su camino hacia nuestro justo coliseo Nosotros somos el destino final para todos aquellos que buscan probarse en un mortal combate Todo lo que tienes que hacer es colocar tu marca en el tablero de prueba que elijas Las puertas de la arena se abrirán pronto Cada prueba tiene asignada una pequeña tarifa Pero seguro que un combatiente como tú cuenta con una gran montaña de geo Ahora Antes de que Desembaines tu aguijón y corras presto a la batalla Escucha mi consejo Hay una cantera para guerreros justo aquí abajo donde otros como tú esperan antes de sus propias pruebas Te aconsejo que la uses para descansar antes de colocar tu marca Ah Y que no te quepa la menor duda Soy un guerrero aterrador No me juzgues por mi tamaño o mi limitación actual En coliseo nos llaman Volveré pronto a la batalla Haz una contribución y podrás acceder a la prueba del guerrero Ok ¿Sí? Ok Muy bien Puedes acceder a una nueva prueba Espero que tu actuación sea espectacular Y dice Colocar No La verdad es que no sé qué es lo que voy a encontrar aquí amigos Uy Caí aquí No sé qué vaya Yo necesito un banco para sentarme Aquí Y bueno amigos espero que les haya gustado Si les está gustando esta serie, este video Suscríbanse, dejen su like Activen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo uso un nuevo video También aquí en la descripción les voy a dejar listas de reproducción de juegos similares a estos De plataformas 2D, Indies Y bueno amigos sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos hasta la próxima y buena suerte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.